El Super, que siempre está de su lado, cumplió un año de vida y lo festejó con todo. Es un acontecimiento muy especial y me hace acordar cuando yo cumplí los 15. Era toda una novedad. La verdad que estamos muy entusiasmados con la respuesta que nos ha dado el público a nosotros. Y eso nos impulsa a seguir adelante partiendo de la base que estamos en el camino ideal. Y hoy festejando con quienes vienen todos los días al super y compartiendo una rica torta. Por eso es que estamos más entusiasmados porque no es que nos conocemos de un rato, sino que nos venimos acompañando a lo largo de los años con toda esta cantidad de personas que nos acompañan siempre. ¿Qué balance se puede hacer de este año del super que está siempre del lado de la gente? Fabuloso. Es apenas un año y ya podemos decir que estamos en el camino justo por cuanto hemos hecho los deberes, tratando de ofrecer higiene, iluminación, precios. Y hemos estado muy atentos con respecto a los precios cuidados a quienes le hemos agregado además una góndola de productos para celíacos. Han incorporado además una roticería para quien quiere venir a cocinar rico acá. Exactamente. Y ha tenido mucha demanda. El público está muy entusiasmado con los productos que salen de nuestra roticería, que son de primera calidad. Un año muy especial además para Previsora, que ha hecho una incursión en el tema cultural y artístico. Absolutamente. Inauguramos, digamos, una nueva unidad que es, digamos, cartón lleno, que es un grupo de teatro hecho exclusivamente con empleados de Previsora del Paraná. ¿Qué se viene para el 2015? ¿Proyectos, expectativas? Tenemos muchas cosas en cartera. Creo que la gente las va a ir conociendo con el tiempo, pero siempre van a ser cosas positivas. Feliz cumpleaños, que sea por muchísimos años más. Muy amable, le agradezco.